Muchísimas gracias por continuar con nosotros, los que están conectados desde sus hogares, desde Facebook o desde celulares, tablets, computadores, desde todo lado pueden contactarse con nosotros. En este momento saludamos a Santiago de Torovalle que nos está viendo y nos pidió una canción y bueno, por ser viernes lo vamos a complacer pero al final del programa. En este momento nos encontramos nuevamente en compañía pero ahora vamos a tocar el tema de la cultura. Vamos a estar hablando con una persona que nos va a comentar de los movimientos culturales que se han venido realizando en el municipio de Tuluá. Para eso tenemos a uno de los organizadores del Parcharte, Manuel Zuluaga, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por venir. Bueno, a ver, hablemos un poquito del Parcharte. Yo me pregunto, ¿cómo salió la idea del nombre? Bueno, pues el nombre salió como el de la idea de eso, de crear un espacio en el que nos podamos parchar y pues que esté lleno de arte, entonces pues parchearte y es muy curioso pero pues salió así como pues así muy sencillo. Entonces sí, la idea es a un evento pues un lugar en donde nos podamos pues todos reunir y expresar todo tipo de actos culturales. Entonces ustedes dijeron, vamos a crear un evento cultural y lo vamos a llamar así, de una. Súper fácil le encontraron el nombre. Pues sí, o sea, nosotros estamos como buscando un nombre, ¿no? Entonces como que, ¿qué le ponemos a eso? Y pues salieron varios nombres así pero como que no. Y pues no, de hecho mi compañero y una amiga fueron los que llegué yo que día y estaban allá reunidos y que es que, no, pues se va a llamar Parcharte y yo, genial, o sea, Parcharte está genial. Como que a la gente le gusta. No, y es un nombre que pega mucho, o sea, pega muchísimo. Muy pegajoso la verdad. Muy pegajoso. Entonces la idea era eso, también un nombre que pues la gente captara fácil y pues lo tuviera pues presente. Entonces Parcharte fue perfecto. Bueno, ahí está la creatividad del Parcharte, pero no solo se trata de creatividad porque allí podemos encontrar músicos y artistas. ¿Qué tan importante es la participación de estos dos gremios en el evento? Pues a nosotros nos parece pues demasiado importante, como te decía, estamos en la busca de encontrar un espacio en el que pues se pudieran reunir todo tipo de jóvenes, aunque pues en realidad es a público abierto, o sea, es todo el que quiera ir, pero pues nos estamos enfocando en los jóvenes como tal. La idea es esa, que hay aquí mucho talento en Tuluá, hay muchas personas, hay muchos jóvenes que cantan, que es poesía, que hacen magia, cuentería, entonces la idea era esa, como darles un espacio para que puedan ir a mostrar todo lo que tienen. Todo su talento. Y pues es lindo porque pues hasta ahorita nos ha ido muy bien con eso y les agradezco infinitamente que nos escriben muchísimo a la página para solicitarnos un espacio en el evento, ¿no? Y pues hasta ahora sí, como te digo, se ha visto magia, música que no puede faltar, se ha visto teatro, se han visto muchísimas cosas, entonces la idea era eso, darles el espacio y más pues hay muchos artistas que apenas están empezando, que apenas están como mostrando eso, entonces me parece que es el espacio perfecto para que muestren pues su potencial. Todo lo que tienen. Ahorita usted mencionó algo que me dejó como pensativa y es el tema de la cuentería. Yo cuando era pequeña no tuve la oportunidad de conocer muchos cuenteros y los vine a distinguir ahora que soy más grande o adulta, ¿qué tanta acogida ha tenido la cuentería en el evento? Pues no, muy bien, de hecho hasta ahorita, ay tengo mala memoria, pero se han presentado como tres cuenteros. ¿Sí? ¿Y qué comentarios reciben? No, pues bien, o sea, la gente enchufada. De hecho, en el pasado el que abrió fue un cuentero, Chirri, entonces, no, la gente pues contenta, o sea, apenas fue para la apertura y la gente pues feliz, o sea, chistosísimo. Entonces, sí, la cuentería es muy importante también. Es que es muy poco usual, uno no va a encontrar un cuentero por ahí en cualquier lado y tener como la oportunidad de sumergirse en la historia de otro, creo que es algo muy motivante, ¿usted qué diría? Sí, claro, bastante motivante. Los que se han tirado la cuentería han sido pues espectaculares, entonces, sí, claro, es bacano que compartan también eso, pues casi siempre se ve mucha música, ¿no? Y pues que también se aprece para que haya cuenteros y todo eso, pues es excelente. Claro, se enfoca mucho en la música, pero también hay espacio para todo, incluso para la poesía, ¿o no? Sí, o sea, en realidad pues no nos enfocamos precisamente pues en nada específico, sino que casi siempre hay más música que todo, ¿no? Sí. Entonces, uno casi siempre espera ver más que todo solo músicos, pero pues ahorita ha habido hasta shows de magia y todo, entonces, bacano que se esté dando ese espacio para que ellos vayan y muestren pues lo que quieren mostrar, entonces esa es como la idea. Yo ahorita estaba leyendo un comunicado en la página oficial de Pacharte en el grupo y mencionaban que buscan recuperar el lago Chilicote, ¿en qué sentido lo quieren recuperar? Pues bueno, la idea de nosotros es como decíamos ahí, es tomarnos lo público, ¿no? O sea, tomarnos esos lugares bonitos de Tuluá y llenarlos de arte. A nuestro concepto nos parece que el lago Chilicote es uno de los lugares más lindos que tiene Tuluá, es muy significativo, o sea, es muy... Es muy lindo, entonces, la idea de nosotros es llenarlo de arte y pues también dar el mensaje, transmitirle que eso hay que cuidarlo también, ¿no? De que no es solo irse a parchear allá y hacer la música o cualquier tipo de expresión cultural, sino que también la idea es cuidarlo, ¿no? Entonces, ese es como el mensaje. ¿Esta recuperación también tiene algo que ver en cuenta con la estigmatización que se le hace al lago, que son solo... ¿Las personas que van allí se lo van a consumir? Pues no. ¿No? No, en realidad. ¿Va más ligado como al arte cultural? Exactamente, sí. ¿Como al espacio cultural y a recuperar el espacio, la belleza arquitectónica quizás del lugar? Exacto, es que ese lago, como te decía, ese lago es lindo y se presta para hacer muchas cosas, o sea, es perfecto porque es que allá llega mucha gente, llegan familias, o sea, es bonito lo que te decía que en el parchearte uno no solo ve jóvenes, sino que también ve niños, ve adultos, ve señores ya de avanzada, ya emocionados, escuchando música. Entonces, esa es como la idea. ¿Y no cree que es muy importante esa participación de los padres en esos espacios? Sí, claro, es importantísimo, de hecho, con algunos artistas que se han presentado, pues han ido acompañados de su papá o de su mamá, entonces también se contagian... Un poquito como de la cultura. De la cultura, claro. No sé si usted sabe, ahorita estamos hablando de la belleza del lago Chilicote y el nuevo video del himno del Valle del Cauca inicia con una hermosa escena del lago Chilicote. Ve, no sabía. Tiene que ir a verla, realmente es muy bonita. Ve, tengo que verla, la verdad, apenas me vengo a desayunar de eso. Sí, tiene que verla. Pero es excelente, ese lugar se presta para muchas cosas. Bueno, hablemos de un evento que se llevaría a cabo el día de hoy, ¿qué pasa y por qué se aplazó? Sí, pues la verdad es una lástima porque ya estaba todo concretado, por así decirlo, estaba ya prácticamente listo lo del permiso, entonces pues la verdad es triste que a veces hacer un evento cultural sin ánimo de lucro, pues sea tan complicado, ¿no? Pues por lo menos ahora con ese código de policía y cosas que han salido pues ahora últimamente pues se nos ha complicado un poquito pues desarrollar el evento, sin embargo pues nos tocó aplazarlo, aplazarlo pues 15 días, se va a hacer dentro de 15 días, pero la idea es que se aplazó esta semana porque pues nos están cobrando pues a mi parecer es un impuesto muy grande, o sea por hacer un evento sin ánimo de lucro, entonces pues nos puso a voltear más, entonces nos tocó aplazarlo. Bueno, este evento se realizaría el 3 de marzo, pero entonces los asistentes tendrían que aportar con una cuota monetaria? No, no, la idea es simplemente que vayan y se poncen allá y se parcen allá y hagan pues todo tipo de actos y pues hablando de que nos tocó aplazar pues la verdad sí me gustaría invitar pues a toda la gente a que nos apoye, a que se unte de esto, invitar también a la no sé, a la alcaldía municipal, que le he hecho ojito a esos eventos que en verdad se parecen pues para cosas bonitas con los jóvenes, entonces no hay que meterle la mano, hay que invitarlos a todos a que hagan parte de esto. Igual nosotros hemos tenido siempre la invitación con puertas abiertas, al que quiera, al que se quiera, al que crea que nos puede aportar o nosotros le podemos aportar, pues bienvenido, o sea, de hecho han habido, hay un muchacho por ahí que se llama Sebastián, que nos ha escrito mucho a la página y pues es el que nos está haciendo esa publicidad, esa publicidad bonita que ha salido pues en el evento, eso ha sido de él y de hecho muchas gracias. Como él han habido otras personas que nos han escrito y venga yo les ayudo a presentar, yo les ayudo con la publicidad o que necesitan, entonces la idea es invitarlos a todos que se contagien de esto y que... Es muy colectivo diría yo. Es muy colectivo, todo el que se quiera, el que se quiera unir con nosotros, una reunión, que se quiera, que quiera aportar algo, crea que le podemos aportar y bienvenido sea. Bueno, ahí está la invitación. Hablemos de cuántas versiones ya ha realizado el Parchartes. Bueno, lo que se iba a hacer hoy ya sería la tercera versión, ya pues las dos anteriores se hicieron el año pasado, en diciembre y creo que en noviembre, no recuerdo, la última fue en diciembre del 23. No, y pues excelente, la acogida fue excelente, de hecho estábamos un poquito preocupados con la primera versión del Parchartes porque... No sabían qué esperar. No era la primera y no sabemos qué esperar, por supuesto. Y también se hizo como con poco tiempo, o sea, eso simplemente fue, hagámoslo y lo hicimos, o sea, con las uñas. Nos sentamos, dijimos vamos a hacer un evento y lo hicimos. Y no, la acogida fue excelente. Ahí en pantalla estamos viendo unas imágenes del evento y cuéntenos cómo fue la experiencia de poderlo realizar. No, pues, eh, muy bonitas las fotos. No, pues la experiencia, no, pues, gratificante. O sea, nosotros, nosotros esperamos, esperamos, claro, un lugar lleno de jóvenes y haciendo actos culturales, pero la verdad fue más de lo que esperábamos porque es que fue muchísimas personas. Inclusive ese día llovió y aunque llovió, esos días estaba, pues, lluviosa la semana, el mes, como tal. Llovió muchísimo y la gente no se fue, la gente se quedó escampando y se quedó ahí. O sea, la acogida fue excelente, de hecho ese día, pues, como fue como tan a las carreras, pues, algunos músicos y artistas ese día no pudieron presentarse. ¿Por qué? ¿Por falta de tiempo? Inconvenientes, no, no faltan los inconvenientes, cosas personales, o sea, los dos de ellos, ¿no? Entonces, eran como ocho en total y terminaron presentándose como tres. Entonces, nosotros fuimos que, ay, no, como que ahora qué vamos a hacer. Pero no, de hecho, el tiempo no alcanzó para todos los que fueron. O sea, gente llegaba y, venga, yo me subo a tocar, venga, yo canto, venga, yo resisto poesía. Entonces, uf, eso fue un alivio. Y ya, pues, el segundo, pues, mucho mejor. Y ya, pues, para el tercero, pues, ya nos tocó decirles, no, para el próximo, porque yo creo que ya tiempo no hay. Pero excelente. Igual los que no alcancen, los que no alcancen para este, pues, claro, o sea, ahí tienen las puertas a veces para... Para el próximo. ...recerparles un espacio en el próximo, porque, pues, se vendrá más parchearte, ¿no? Porque, pues... Y, bueno, ¿cuáles fueron los comentarios que con más frecuencia recibieron sobre el evento? ¿No recuerdo? No me acuerdo. No, pero, sí, lo que más decían en realidad era de que, pues, estaban contentos por el espacio, ¿no? Como te decía, esto es también para muchos músicos y artíferos en general, que, pues, apenas están, digamos, empezando, como perdiéndole ese miedo a presentarse en público. Entonces, ya eso es como más un parche de amigos. Entonces, no, eso qué pena, si me equivoco, pues, no importa. Y la gente se sube y si se equivoquen o lo que sea, la gente los aplaude, la gente... Entonces, es un espacio para eso. Bastante interesante. ¿A ustedes qué les gustaría que llegara a ser el parchearte? Pues, pues, hasta ahorita nosotros queremos que siga siendo un evento, digamos, más acústico, por así decirlo, ¿no? Aunque, pues, bueno, por supuesto nos encantaría tener, tal vez una tarima más grande para presentar, digamos, un performance de teatro más vistoso, ¿no? Tal vez una tarima un poco más grande, tal vez más sonido para que la calidad de los artistas, pues, que van a presentar allá, pues, sea mucho mejor. Pero entonces la idea es como eso, que el evento sea más así, más acústico. De pronto, no sé, de una vez cada tres, cuatro parciales, de pronto sea algo más grande con artistas, pues, digamos, una banda tal vez. Pero por ahora la idea es que sea un evento más acústico, ¿sí? Entonces, esa es como la idea hasta ahora. Bueno, y a ver, ¿qué tan frecuentemente van a realizar el evento? ¿Una vez al mes, dos veces al mes? ¿O por el momento cómo tienen planeado eso? Pues, bueno, la idea de nosotros es hacerlo cada mes. O sea, la idea de nosotros es que sea, digamos, el tercer o cuarto viernes de cada mes. O sea, que la gente ya se como que se mentalice de que, uy, hay parciarte, acuérdate que ya es fin de mes, entonces, como tener... Como que lo esperen. Exacto, que digan, uy, pero mire, ya va a ser, ya falta el último viernes o el penúltimo, entonces, uff, hay que programar para el parciarte. Entonces, esa es como la idea de hacerlo cada mes. A ver, de que falten imprevistos, así como pasó por el resto. Pero, a ver, ¿y quién organiza este evento? Usted es uno de los organizadores, pero ¿quién más hace parte de esta realización? Exacto, pues, yo, Manuel, pertenezco a Pensamiento Ambiental. Que es uno de los colectivos, digámoslo así, que participa en este, en este, organizando pues este evento. También está un compañero que es de Juventud Rebelde, Anderson. En las primeras versiones, pues, también estuvo una compañera que se llama, que se llama Daniela. Ella nos acompañó en el primer parciarte. También nos acompañan algunos compañeros de comunas, ¿no? Es como un grupo de estudiantes. Es uno de los que hacen como parte de esto. También hay otra persona que también le quiero agradecer muchísimo, que nos ha colaborado mucho, mucho, mucho en este evento. Es un encanto. Ella se llama Victoria. Victoria siempre ha estado pendiente. Un saludo para Victoria. Ella siempre ha estado pendiente de qué necesitan, en qué les puedo ayudar. Entonces, el apoyo que nos ha dado ha sido bastante significativo. Muy importante. Entonces, eso sería como, pues, los organizadores como tal del evento. Bueno, hablemos de esos jóvenes que quieren hacer parte del evento. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes para decir, vea, yo tengo este talento y quiero mostrarlo? Bueno, pues, hasta ahorita, pues, esperamos que lo sigan haciendo como lo están haciendo. O sea, nos están escribiendo a la página, aunque algunos son amigos míos. Entonces, pues, me escriben directamente a mí. Ve, viejo, yo quiero tocar algo, quiero ir a recitar algún poema, alguna cosa. Entonces, nos escriben. Me escriben a mí o me escriben a la página, por lo regular es a la página. Nos escriben a la página, nos solicitan un espacio y, pues, claro, nosotros, desde luego, lo que los agendamos es para el día del evento. Entonces, a ver, es súper sencillo. Solo nos metemos a la página del Parcharte, dejamos un mensaje, nos comunicamos con ustedes y ya. Sí, nosotros les respondemos lo más pronto posible, como pues, desde luego. Entonces, ya, nos escriben ahí y facilísimo les damos el espacio. Bueno, yo quiero que invitemos a toda la comunidad que nos está viendo para que asista a esta clase de eventos. Bueno, pues, sí, como les decía, están todos, todos invitados que hagan parte de esto, de que se unan, de que se parsen con nosotros. Y, como les decía, si sienten que quieren aportar algo o le podemos aportar algo, es sino que nos escriban y, desde luego, que hacemos algo en conjunto. Entonces, pues, la invitación es para todos. Como te decía, estamos enfocados en los jóvenes, pero que vayan los abuelos, los nietos, que vayan todos. Igual eso es un evento lindo, o sea, es algo que a cualquier persona le puede fascinar. Entonces, eso, están las puertas abiertas para todos los que quieran participar de este evento. Muchísimas gracias, Manuel, por habernos comunicado esta información y, bueno, esperar el 3 de marzo. Sí, no, claro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, pues, claro, los estaremos esperando entonces el 3 de marzo en el Parsearte, en la tercera versión del Parsearte. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Mientras nos despedimos de nuestro televidente, vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.